Guayaquil y su sensación térmica de casi 40 grados centígrados. Ayer el puerto principal vivió uno de los días más calurosos de la época. Y es que no solo el fuerte sol desde muy temprano en la mañana azota la ciudad. La humedad es otro factor que juega en contra. Las temperaturas están por encima de los valores normales de la temporada. Incluso hoy, 9 de mayo, hasta horas de la mañana, se tuvo la temperatura mínima más elevada. Así lo afirmó el ingeniero Carlos Naranjo, analista regional del INAMI. Con 27.3 grados centígrados a las 7 de la mañana. Una temperatura bastante elevada. Y aparte tenemos temperaturas máximas también muy elevadas que bordean los 32 hasta los 34 grados. Esta temperatura es a la sombra. Pero si nos exponemos al exterior, ahí sí las temperaturas mínimas pueden llegar hasta los 38 o 39 grados. Según el INAMI, estas condiciones van a persistir por las anomalías cálidas de la temperatura de la superficie del mar. A esto se suma la fuerte radiación ultravioleta, que en otras provincias es más intensa. Que tienen entre 2 a 3 grados centígrados por encima de lo normal. Justamente, la cantidad de calor que tiene el océano, de alguna u otra forma, repercute en la temperatura del aire. Especialmente en el perfil costero. Las anomalías cálidas en el océano van a seguir por algunos meses más. En ciertas provincias como Imbabura, Pichincha, Manaví, Esmeraldas, la radiación ultravioleta sí va a estar extremadamente alta. Y se prevé que al menos por hoy continúe así en esta tendencia. Y ante la intensa radiación ultravioleta, la humedad y la alta sensación térmica, el cuidado de la piel debe ser igual de extremo. El dermatólogo Howard Romo afirma que el uso del bloqueador se convierte en una herramienta indispensable ante el golpe de calor, incluso cuando el día esté nublado. Asimismo, una correcta hidratación y alimentación. Igual la pica para el protector solar. Con una yemita del dedo, fácil, vamos a cubrir la cara y las zonas fotoexpuestas. Ocho vasos de agua al día sería ideal tratar de evitar comidas picantes, evitar el alcohol, evitar el cigarrillo, para obviamente tratar de disminuir este impacto de calor y de radiación alta que vivimos en Pichincha en estos días. Climatológicamente, mayo es el mes de transición entre la época lluviosa hacia la época seca. Sin embargo, por las condiciones, la superficie del mar se ha retrasado. Es decir, la temporada de playa se ha extendido. Sin embargo, ante la alta radiación solar, debemos saber a qué hora exponernos al sol. Sí, el sol es beneficioso muy pocos minutos en las mañanitas, 7, 7 y media de la mañana por el tema de la vitamina D. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, peligro, peligro. Son los horarios picos de sol que hay que evitar. El INAMI no descarta que estas condiciones climáticas vuelvan a ocurrir en los próximos meses. Además, el clima seguirá variando. Ya se están desarrollando lluvias intensas en Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos. Informo para UCSG Noticias, Daniela Falqués.